Ya por noviembre del año pasado, cuando empezamos a escuchar las primeras noticias de que había un virus que estaba en China, que estaban construyendo hospitales a toda velocidad y nos parecía una cosa muy lejana. A mí también en aquel momento me parecía lejana porque yo estaba de baja por maternidad, estaba en mi casa tranquilamente con mi bebé, viendo los toros de la barrera y ya cuando me incorporé, habíamos empezado aquí en la televisión de Antena 3 un turno de teletrabajo, otro turno que trabajaba de mañana, otro de tarde, o sea que ya había cambiado el sistema para empezar. Incluso yo me incorporé y no lo hice directamente a mi informativo de la noche, sino que empecé haciendo un especial coronavirus que se hacía de forma semanal los miércoles por la noche y era un monográfico de dos horas y media, a veces tres, dependiendo, pero enfocada completamente a tratar todos los aspectos de esta crisis que en su origen es sanitario, es verdad, pero que tiene muchas aristas, tiene la arista económica, social, en fin, educativa y a mí personalmente en aquel momento me pareció un reto, me lo tomé como un reto porque aquí estamos siempre acostumbrados a improvisar, a ser resilientes y a trabajar sobre la marcha, lo que nos venga trayendo la actualidad. Entonces afronté aquel especial con muchas ganas, pero es verdad que te contagiaba en algunos momentos de cierto pesimismo porque la vacuna iba a tardar mucho tiempo en llegar, que era como ese objetivo al que todos aspirábamos en aquel momento. Nos decían los expertos que mínimo un año y medio, en el ámbito educativo ni siquiera teníamos una forma de seguir dando clases, de repente había que parar, cerrar colegios, institutos, universidades y ya veríamos el año que viene que iba a pasar, había muchas incertidumbres sobrevolando que decíamos, bueno, van a ser dos meses, tres, a ver qué pasa después de esto y es como que pasado ese tiempo ya se iba a salvar el obstáculo. En mi lado personal, digamos que yo he tenido suerte porque no he tenido ningún familiar directo que se haya visto afectado por el coronavirus, tengo dos hijos pequeños que todavía educativamente tampoco se han visto muy afectados porque el mayor tiene cuatro años y se quedó en casa, prácticamente hacíamos en casa las actividades que hacían en el cole, le enseñábamos a leer, cantábamos, clases de gimnasia, lo que hiciera falta y la bebé, por supuesto, mucho menos. Entonces, en ese sentido, digamos que de alguna forma a mí, decir que me ha favorecido es quizá un poco feo, pero me ha ayudado a conciliar el hecho de poder teletrabajar en algunos momentos, porque con niños tan pequeños tienes que estar ahí para salir de vez en cuando de la habitación en la que estás trabajando y en ese sentido ha sido bastante cómodo. He visto a mis hijos más que nunca, porque antes con el colegio no había forma de poderle ver por la mañana, por ejemplo, que es cuando yo libro, en mi caso particular. Y bueno, más o menos la red que hemos organizado en casa, el equipo que hemos formado para criar a los niños y salir adelante con la logística, ha sido en torno a la nueva situación que nos ha planteado el coronavirus. Entonces yo, personal y profesionalmente, no me he visto afectada en el sentido negativo, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Y todavía estoy esperando a ver qué pasa, que nos deparan los próximos meses en el lado personal y también en el laboral, porque siempre estamos con esa cosa de que el confinamiento nos está un poco sobrevolando continuamente, a ver si tenemos que volver otra vez a meternos en casa. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahí estamos poquito a poco, pasito a pasito, ¿no? Llevo ya tres años en el informativo matinal de Antena 3, como sabes, esta es la tercera temporada y estas últimas navidades me he estrenado en Espejo Público, presentando, ya estuve trabajando allí como reportera, haciendo directos, reportajes, hacía mis bloques de investigación, pero ponerte ahí y que te pidan que ocupes el lugar de nada más y nada menos que Susana Griso, o sea, persona que llena tanto la pantalla, es todo un reto, una responsabilidad y bueno, yo me lancé ahí con todos mis miedos, lo hice lo mejor que pude, además tuvimos la suerte de que la audiencia acompañó, oye, no lo sé, hay veces que funciona así, no hay una regla matemática, pero salió muy bien y bueno, la experiencia muy positiva. Yo creo que el tener que hablar delante de una cámara, aunque tú sepas que hay gente al otro lado que te está viendo, igual, no sé, tenemos una audiencia ahora mismo por la mañana de unas 300.000 personas en el matinal, es mucha gente, pero yo veo una cámara y entonces no me da esa sensación de como si tuviera realmente a la gente delante, como si tuviera muchos ojos mirándome a mí, veo una cámara, es un aparato con el que estoy acostumbrada a trabajar y no es igual, ¿sabes? Si tuviera que dar una conferencia delante en un auditorio con mil personas, ¿sabes? Estaría... Pues mira, yo cuando empecé con la idea esta de es que yo quiero hacer periodismo porque es que me gusta escribir, claro, al principio se lo contabas a los amigos o a algunos de mis primos, por ejemplo, me decían, otra que se va a engrosar, la lista es del paro. ¿Por qué? ¿Y tú qué sabes? En fin, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Al final te lanzas, lo intentas y puedes tener más o menos suerte. De mi grupo de amigos, por ejemplo, ha habido quien ha puesto su vida personal por delante de la profesional en este sentido, ha seguido trabajando aquí, pero de otra cosa que no, el periodismo a lo mejor, ha tenido una familia en Salamanca y bueno, y los que hemos salido fuera o hemos querido seguir con este trabajo, más o menos nos hemos podido dedicar a ello, ¿eh? Sí que ha habido bastante gente. Es verdad que hubo unos años de mucha crisis, yo desde que empecé a trabajar, empecé a trabajar en 2004 ya como redactora. Empecé en Noche H, por ejemplo, era una época todavía de vacas gordas, había muchos programas, muchas contrataciones, yo con cero experiencia, de repente me contratan de redactora en un programa, en un canal nuevo, no tenía ni idea de que era un total o unas colas que es jerga de la televisión que cualquiera maneja y yo estaba diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, poco a poco vas aprendiendo y ese tipo de oportunidades yo hoy no sé si se dan tan fácilmente. Creo que hay gente que se pasa la vida haciendo másters, tirando de aquí, vete al extranjero una temporada, luego vuelves, sigues intentándolo, a lo mejor ya de licenciado sigues trabajando de becario una temporada, es decir, hay que estar ahí pero con mucha más insistencia que antes.